¡Gracias! ¡Gracias! Y quien sabe de mi I quien sabe de mi Ay no mejor Se me para siempre Somos� Esoando Seré el primero Y así No Dab бу Voy a correr Haulagué acle Aunque yo ya lo deje Yo que findo Todo con beba que se preparan, que más allá un beso no te puede pasar. Todas las cosas que pasábamos a todos, la fina si se quiera, mi corazón de fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!